Apegados a las recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos, que exige el completo y estricto apego al respeto de los derechos humanos de los menores migrantes, han sido alojados en la casa hogar del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, debido a que es un espacio acorde a las necesidades de los migrantes. Así lo informó el delegado del Instituto Nacional de Migración, Ignacio Fraires Úñiga. Pues en atención a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es respetar su integridad física y patrimonial, de todos los que deportamos, pero especialmente de los menores, porque ocupan ellos una atención especial. Yo quiero decirles que ahorita tenemos algunos menores aquí en Zacatecas alojados, pero ellos están hospedados en la casa hogar. Los menores que no vienen con papá, con mamá o con un familiar directo en apellido, no pueden estar alojados donde haya personas mayores que no sean sus familiares, porque corren muchísimo riesgo. Entonces, cualquier menor que viene no acompañado, nosotros lo alojamos en el sistema para el desarrollo integral de la familia, los adultos mayores están alojados en otro espacio, y bueno, nosotros en eso tenemos que ser muy cuidadosos. En cuanto ubicamos que el menor no trae familiar directo, lo hospedamos en la casa hogar, porque además viene Derechos Humanos y nos exige que por ningún motivo pueden estar en un dormitorio, en un espacio físico, niñas o niños menores de edad, con adultos que no sean sus familiares directos. Los que vienen con su papá o con su mamá, esos siempre están juntos. Nosotros como Instituto Nacional de Migración no separamos familias, al contrario. Si viene el papá, la mamá y sus hijos, incluso los hospedamos en espacios aparte. Siempre y cuando sean familia, comprobemos con su identificación. Todos los que vienen con familias permanecen siempre juntos. El delegado mencionó que hasta el momento se resguarda la integridad de nueve menores de edad en el Estado, debido a que se acaba de hacer el traslado de dos menores a su país de origen. Entregando a esos dos menores a Migración de la República de Guatemala. Quedan nueve menores, aquí están con nosotros en la casa hogar del DIF. Ellos seguramente en próximos días estaremos buscándoles traslado aéreo. Igual dos personas por uno oficial de migración en líneas privadas, que es lo que se nos facilita más en este momento. Pero si fuera el caso que en alguna otra ocasión se tuviera una gran cantidad de menores y pudiéramos concentrar un vuelo de esas características, es mucho mejor para los consulados, para los países de origen, pero también para nosotros como instituto es mucho más práctico y mucho más económico hacer ese tipo de traslados. Ahorita nueve menores y 21 personas adultas aquí alojadas en la estación migratoria que está aquí en Zacatecas. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Janet Morales.